A cuatro días del asesinato de Abril Pérez y tras su funeral, hoy en San Pedro Garza García, Nuevo León, se llevó a cabo una marcha silenciosa para pedir justicia por su muerte. La movilización fue convocada por la asociación Benumia, con quienes Abril tenía intención de unirse para apoyar a mujeres víctimas de la violencia. Estuvieron presentes María del Socorro Sagaón, madre de Abril, y Ana Pérez Sagaón, su hermana. Mi hermana fue una magnífica persona, es una persona muy creyente de Dios, dedicada a sus hijos y a mi madre. Es una persona que realmente siempre tuvo una actitud de perdón hacia su marido. Lo disculpó por 25 años, 25 años que fue violentada de diferentes maneras, desde psicológicamente hasta físicamente, como ocurrió este año. A raíz de su divorcio este año, logró conseguir abrirse puertas y conseguir un trabajo para poder sacar adelante a sus hijos. Hijos que hoy perdieron a su madre, hijos que hoy ya no pueden tener el amor de su madre para continuar su crecimiento.